Con el apoyo y solidaridad de los habitantes de la Ciudad de México, este fin de semana se lograron recabar 180 toneladas más de ayuda humanitaria que se canalizará a la Secretaría de la Defensa Nacional para su traslado a las comunidades afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Hasta el momento el gobierno capitalino suma más de 600 toneladas de apoyo. Señora Cristina, ¿qué trajo para nuestros hermanos de Guerrero? Bueno, mire, traje víveres, dulces, papel de baño, cubetas, jergas, escobas, todo lo que se requiere para la limpieza también. ¿Qué la motivó a hacerlo? Que me motivó ver el desastre tan tremendo que están viviendo, o sea, y que ya pasamos en algún momento muchos mexicanos, sí. ¿De qué época se acuerda? Pues del terremoto. ¿Aquí en la capital, verdad? Aquí en la capital, a mí me tocó en Centro Médico. ¿Y entonces usted está tratando de retribuir aquella ayuda que recibimos en aquel entonces? Claro, claro, desde luego que sí. Como debe de ser los mexicanos, somos muy solidarios en todos los aspectos. México es un país grande y va a salir adelante. ¿Duele? Duele. ¿Qué duele? Las escenas que pasan en la televisión impactan, son muy impactantes, claro que duele. Duele por nuestros hijos, por ver a esos niños, por ver a esa gente que murió, por ver a los que no tienen nada realmente. Claro que duele. La capacidad de acopio del centro ubicado en el Zócalo Capitalino se amplió y continuará recibiendo alimentos adelantados. En este sentido, Protección Civil indicó que entre los víveres que más se necesitan en este momento son atún, sardina, chiles, aceite, sal y azúcar, en paquetes de medio y un kilo, papel higiénico, jabón de tocador, así como cajas, cintas canela y plumones para su empaque. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.